¡Hola, Capricornio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 30 de enero de 2023 y posiblemente estés agobiado o agobiada de tanto trabajo duro y ya no aguantes tener que atravesar por algún bullicio cada vez que tienes que ir a trabajar o aunque estés teletrabajando desde casa que tengas que estar esperando a que se conecte alguien o esperando a que la gestión en sí no dependa de ti sino el hecho de que tu trabajo a través de tu perfeccionismo es el que hace que cuando los demás no están a la altura tú te agobies y ahí te entiendo la verdad la verdad es que te entiendo mucho tus pies te están pidiendo a gritos pisar un poco de césped fresco y sentir el agua de algún río laguna corriendo entre tus dedos es probable que hayas estado juntando dinero para cumplir otras metas importantes pero invertir un poco de ti no le hará mal a nadie ni retrasará tus planes ni muchísimo menos es hora de que renueves el aire de tus pulmones antes de que te olvides lo que se siente considera sobre todo sentirte mejor contacta con la gente que hace tiempo que no sabes y que estáis bien pero a lo mejor pues el estrés del día a día os ha distanciado un poco si no les escribes de vez en cuando y mucho más si les dejas de lado pues obviamente son gente que se irá quedando atrás y también se irán dejando atrás por supuesto acuérdate que la amistad es como una planta que debes cultivar y puede que últimamente por el estrés de la vida no le hayas dedicado mucho tiempo a regarla una escapadita si puedes permitírtelo te van a sentar de maravilla aunque sea media horita mirando una puesta de sol pero soya para ti va a ser todo vamos ahora con los detalles concretos del amor la salud el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana en la salud te has acostumbrado a gozar de buena salud frecuentemente suele traerlo tu elemento tu elemento y tu signo suelen ser robustos siempre sin embargo hoy será súper necesario que saques turno con el médico en el caso de que tengas alguna dolencia que no lo postergues debes dejar de lado tu obstinación y hacer caso a lo que digan los profesionales si no te realizas unos estudios pronto tal vez no puedas evitar la llegada de alguna dolencia más fuerte y tú más que nadie sabes lo difícil que es sacarte de la cama de una vez que caes en ella tu alimentación puede que no haya sido la mejor en este último tiempo debes elegir uno o dos días a la semana para darte un capricho pero no puedes hacerlo a diario o pagarías las consecuencias consíguete una dieta y síguela no hay excusas y no me refiero a dieta de perder peso es sino me refiero a forma de alimentarte en cuanto al tema laboral intenta escuchar las sugerencias de los demás a veces la solución a tus problemas está donde menos lo esperas sé que a ti no te gusta que te den órdenes ni que te digan cómo hacer las cosas es un clásico pero si prestas atención a los detalles y eliges bien a tus consejeros podrás tener buenos resultados en tus proyectos laborales utiliza la templanza que te caracteriza para analizar cuál indicación puede servirte y cuál tienes que descartar hoy tomar el consejo adecuado podría hacer una verdadera diferencia es tiempo de bajar la cabeza y hacer lo que digan los demás de algún modo aunque no tengas ganas si lo haces en un futuro podría ser tú quien de las órdenes y bueno y si ya eres el jefe o la jefa o el encargado de la encargada ya no te digo nada porque va a salir todo de maravilla para el tema económico financiero una vez más tienes tus finanzas de algún modo estructuradas pero que vienen de épocas descontroladas no se te ha escapado ningún detalle realmente estás administrando tus ganancias perfectamente y tanto que quizás sea el momento de preguntarse si no deberías invertir en ti mismo o en ti misma tu poder adquisitivo no se esfumará por darte un pequeño capricho es una cifra al fin y al cabo estás muy cerca de llegar a tu objetivo y eso te pone ansioso o ansiosa pero acuérdate que esto no es una competición no es una carrera es hora de que antepongas tu bienestar a tu economía y te sientas cada vez mejor cada vez más estable toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana te rige el número 9 el 30 y el 49 juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima muchísima suerte y para el tema del amor la parquedad de tus palabras te puede jugar una mala pasada hoy intenta ser más demostrativo demostrativa si no quieres perder lo que hayas podido ganar no me refiero al fin de una relación ni mucho menos me refiero a temas de confianza de cercanía de cariño tu signo se caracteriza por comunicarse con monosílabos pero que son de gran importancia digamos que cuando alguien de tu signo dice que te quiero pues obviamente es porque lo piensas de verdad o sea que tú cuando dices te quiero es porque vamos o sea otros signos pueden decirlo en plan bueno pues te quiero pero es que tú cuando lo dices es que tu pareja bueno debería ponerte en un altar no puedes dar por sentado que tu pareja sepa que la amas depende del elemento y el signo que sea tu pareja si no se lo dices con más frecuencia es tiempo de tomar valor y decirlo esa persona puede ser que esté esperando un poquito más de ti pero a lo mejor no te lo dice simplemente pues está esperando así que hoy toma la iniciativa si estás soltero soltera si quieres que algo pase con la persona que te gusta debes tomar valga la redundancia la propia iniciativa de hecho gracias a la posición astral de hoy la energía estará de tu lado para que consigas ese amor que tanto has estado esperando o por lo menos dar un pasito en la dirección adecuada pero debe ser tú quien dé ese paso acuérdate que la pasividad no siempre te ha llevado a buenos sitios nada pasará si te quedas sentado sentada así que acuérdate y para el tema energético hoy tu energía está estable pero sí que es cierto que depende de la decisión que tomes en algún momento del día puede bajar un poco se te puede complicar llevar adelante las actividades durante el día es hora de tomarse descansos y motivarse con lo que sí que haces bien que es muchísimo haces muchas cosas bien la situación positiva que tienes que potenciar hoy es la posición de la luna que te ayudará a reforzar tus relaciones interpersonales con los demás tanto en lo laboral como en lo social pero debes poner lo mejor de ti para que eso se consiga aprovecha y verás como tu círculo humano se amplifica muchísimo más en negativo ten cuidado porque hace tiempo que una persona viene mostrándote que sus actitudes no son del todo claras pero tú has sabido ser maduro madura y no confrontarlo es posible que hoy sientas la necesidad de decirlo ten cuidado en la forma en la que lo haces y las palabras que utilizas porque después una palabra dicha ya no se puede enmendar mide las palabras y también las acciones también ten cuidado con excederte con la comida chatarra o los antojos demasiado desmedidos moderación y para el tema de los estudiantes deja de pensar que sacaste una mala nota antes de recibir la devolución de un examen o de alguna calificación caer en estados de pesimismo no te va a ayudar tú sabes que has estudiado y que lo has hecho bien tu signo no suele manifestar nerviosismo pero últimamente has podido tener miedo al fracaso y eso termina reflejándose en tu rendimiento intenta relajarte y ser más optimista has estado tanto o más que los demás de hecho sólo debes confiar en ti es hora de dejar un poco los libros y buscar alternativas un poco más complementarias así que ponte las pilas con ello que lo consigues vaya que si lo consigues y en cuanto a las compatibilidades hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos en primer lugar con personas del signo de géminis tienes un día genial con una actitud muy sólida con una actitud muy cercana muchos puntos en común a tratar a comentar y a entender entre ambos segundo lugar con personas del signo de acuario tienes un día fantástico tienes un día muy productivo además da igual si es en el trabajo en casa en la familia o en lo que sea o en el amor pero la verdad es que cualquier cosa que os propongáis puede salir adelante visto y no visto y en tercer lugar con personas del signo de sagitario tienes un día encantador tienes un día sensato y sobre todo con personas de ese signo las cosas van muy rápidas pero no porque vayan rápidas tienen que ir mal ojo sino que no os vais a andar por las ramas vais a ir directamente a por lo que tiene que ser negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de aries pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes deseo que tengas un día absolutamente maravilloso hasta mañana capricornio